El actor Bruno Vichir y Manuel Camacho Bustillo, protagonista y director respectivamente del cortometraje Una Llamada a Neverland, sostuvieron una sesión de preguntas y respuestas a manera de estreno virtual de dicha producción, de la que señalaron en especial las similitudes que tiene la historia, filmada hace ocho años con el confinamiento actual producto del COVID-19. Vichir compartió haber disfrutado el proceso de filmar dicho cortometraje, para el que tuvo que meterse en una botarga. Manuel Camacho señaló que esta historia pertenece a un proyecto que lleva por nombre Blackout, el cual tiene como finalidad conjuntar varios cortometrajes e historias. En Una Llamada a Neverland, dos hombres que trabajan dentro de botargas de animales se encuentran solos en medio de un apagón en una feria de juegos mecánicos, situación que los lleva a confrontarse con situaciones que los han acompañado en su día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!